Hola niños y niñas, hola niñas y niñas, hoy voy a hacer un quiz, o sea un play quiz de banderas. El día de hoy te mostraré una bandera y deberás reconocerla en menos de un segundo. ¿Listo? No y fui, observa bien, Alemania, Alemania, siguiente país, Croacia, Croacia, Reino Unido, Brasil, es Brasil, China, es Chile, Chile, Chile. Grecia, Grecia, Cuba, es estupendo, es Cuba, no te confíes, Noruega, prepárate para la siguiente. Haití, Haití, Países Bajos, India, Portugal, es Portugal, muy atento, Bélgica, es Bélgica. Italia, Italia, Indonesia, Turquía, Panamá, ¿sabes cuál es la bandera? Albania, Rusia, 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 suiza, Francia, Francia, seguro lo sabía. Costa Rica, Costa Rica, Honduras, Honduras, Egipto, Egipto, Turquía, ¿qué era Turquía? Colombia, Colombia, Catar, Australia, Australia, República Checa, Chequia, Colombia, Nigeria, Colombia, República Dominicana, Suecia, Suecia, Barbados, África, Sudáfrica, Bolivia, Bolivia, Muy bien, ¿cuál es esta? Ecuador, Ecuador, Senegal, Senegal, Estalte, Colombia, Bogotá, Javier, no sé cuál es esta. ¿Aún no estás en el canal? ¿Qué estás esperando? Ucrania ¿Siguiente país? Italia, ¿me digas cuál es? No sé qué es Ciudad del Vaticano ¿Qué pasa? Finlandia ¿Qué pasa? Finlandia Jamaica ¿Cuál es esto? Transania México México, no te confíes Es muy reconocible Nueva Zelanda Es Irlanda ¿Argentina? Muy bien, es Argentina Marruecos Observa bien Perú ¿Sabes cuál es la bandera? Luxemburgo Austria Austria España Es España Paraguay Paraguay Algo le puso que puso el escudo Puso el escudo y decía Paraguay Pausa de comerciales ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? Oh oh, creo que nos va a complicar Oh oh, Trinidad y Tabago Estados Unidos Prepárate para la siguiente Estados Unidos Estados Unidos San Marino El Salvador Guatemala Guatemala ¿Cuál es esta? Islandia Uruguay Es 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 Uruguay Dinamarca Dinamarca Es Uruguay Es Uruguay Este es el Salvador Siguiente país ¿Cuál es esto? Irán Japón 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 Liberia Este es Andorra Alguien me diga Oh, verla bien Gana Gana porque gana Serbia ¿Este cómo era? Líbano Líbano ¿Sabes cuál es la bandera? Armenia ¿Cuál es este? ¿Qué tal? Inmanesia Mónaco ¿Qué tal? ¿Cuál es esta? Valdivia Alguien me diga ¿Cuál es esa? De palma Mucha persona Dragoncito Japón Japón Este es de Filipinas 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 ¿Cuál es? Irán ¿Qué tal? No sé No sé Vietnam Prepárate para la siguiente Haití Corea del Sur Espero Espero les haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Pum! 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 ¡Pum!